¡Vamos a hablar de los dólares ocultos que intentaba pasar en su auto el senador Cuéder junto con su secretaria! Exactamente, ella era Gince el Costa, Rolando, Bruno, Edgardo. Los dos fueron indagados ya por la justicia, anoche lo anticipamos. Resumiendo, el senador dijo, la plata no es mía. Yo sabía que estaba la plata del auto, pero no era mía. ¿De quién era? De Yara. Pero en realidad no era de Yara, era de una empresa para la cual trabaja Yara, que le había dado la plata para comprar electrodomésticos, cosméticos y otras cosas. ¿Va a volver con un container, Yara? Bueno, eso todavía no lo han explicado todo, pero es la insólita explicación que dieron, que obviamente no justifica los viajes anteriores y toda una serie de situaciones extrañas que hay alrededor de esta pareja. En lo formal, luego de la indagatoria, lo que se dispuso, lo que dispuso el juez, es la prisión domiciliaria. Para los dos, previo pago de una fianza de 300 mil dólares. Se estaba definiendo por estas horas a dónde se iba a ejecutar esta prisión domiciliaria. Habitualmente se alquila una habitación del hotel o se alquila una casa de conformidad con la justicia y allí se van a quedar hasta que se resuelva esta situación por el delito de tentativa de contrabando. Lo que dijo hoy la justicia es, la pena en expectativa es dos años y medio de prisión como máximo porque es el delito tentado. Intentaron contrabandear, no lo lograron, no se sabe tampoco quién fue, quién se lo impidió. Hoy las autoridades paraguayas insistieron con el control de rutina, el hallazgo casual a las 0.40 de la madrugada. Justo. Crecen las versiones alrededor de esta pareja de que alguien los marcó, los señaló y les dijo a las autoridades paraguayas vayan a buscar esta camioneta. Ya Bruno nos va a explicar de dónde salió la camioneta, pero la camioneta tampoco tiene los papeles totalmente en regla porque el senador no tiene nada, es una aparentidad. Exactamente.